Buenas para los partidos del bipartidismo porque tienen unas bases sólidas y el Partido Socialista tiene una base en nuestro país que no lo podemos negar. Es verdad que sí hay cierta similitud a 2011 en el aspecto de que venimos de una crisis. En 2011 veníamos de la crisis económica de 2008 y España pedía a gritos un cambio de gobierno y ahora mismo hemos tenido una crisis, estamos viviendo una crisis económica, una inflación desatada, estamos viendo un gobierno con medidas populistas que no acaba de convencer a la población y un escenario global bastante complicado con lo cual quiero decir que Feijó tiene un camino claro hacia la Moncloa. Pero nuestro país es muy predecible, yo creo que sabemos todos lo que va a ocurrir mañana, es decir, el Partido Socialista va a decir que el PP está en manos de Vox, el señor Feijó va a intentar lanzar un guante al Partido Socialista pidiendo que deje gobernar al Partido Popular en aquellas autonomías donde ellos han ganado las elecciones para no tener que depender de Vox. Ese va a ser el primer discurso de Feijó para intentar seguir dándose mensaje de moderación, de centro político en nuestro país, pero es verdad que el Partido Socialista no se lo va a comprar. Nosotros no hemos alcanzado en España una madurez democrática suficiente que permita pactos entre los dos principales partidos de nuestro país, entre el PP y el Partido Socialista, entonces estamos en un país o estamos abocados a un país de extremos, de polarización, de izquierdas y derechas porque no creo que el señor Sánchez vaya a permitir al Partido Popular gobernar en aquellas autonomías donde han ganado en el día de hoy y les va a empujar a ese acuerdo con Vox como discurso cara a las elecciones generales, es decir, a las elecciones generales Sánchez va a decir que el PP se abraza a la ultraderecha y ese va a ser el discurso de ahora hasta final de año. Entonces mañana Pedro Sánchez va a dar un discurso de felicitar al Partido Popular por haber ganado estas elecciones municipales, pero a partir de pasado mañana va a decir que el PP y Vox es lo mismo, que el PP es la ultraderecha y va a enarbolar esa bandera de aquí hasta las próximas elecciones generales. Somos un país previsible en esto. ¿O sea, usted cree que todavía hay partido? No, yo creo que es ahora mismo lo que Sánchez va a querer hacer para intentar vender a los españoles que la opción moderada de gobiernos del Partido Socialista e intentar darle la vuelta. Yo creo que Sánchez se ha acabado su etapa y el Partido Socialista necesita regenerarse, necesita que esos varones que ven a día de hoy estos resultados, cómo sale el Partido Socialista de todas las instituciones o de instituciones muy importantes, pues levanten la voz dentro del Partido Socialista y digan, oiga, así no podemos seguir, la gente nos está relacionando con que cuando al PSOE está gobernando a Bilo le está yendo bien y ese tipo de mensaje puede funcionar en parte del territorio español, pero es pésimo para el Partido Socialista en otras partes de España. Mira a Andalucía que le va a costar muchísimos años recuperar al Partido Socialista ese feudo.